El comedor social de Lepe ya ha montado su tradicional Belén para, además de impregnar de un ambiente navideño el salón donde comen los que acuden allí, también se recogen alimentos. Los colegios, institutos y personas individuales que quieran pueden acercarse hasta las instalaciones de este comedor para poder ayudar con kilos de comida, que son muy necesarios para continuar con la labor que realizan. Y con ese fin se ha hecho, con recaudar algo de alimento para el comedor, porque el comedor, un comedor donde comen tantas personas, los alimentos hay días que se escasean. Y con ese fin se ha hecho y se han hecho los años sucesivos. Y además se ha hecho también por traer un poco el espíritu navideño hacia lo que es los salones del comedor. Y es que dada la situación actual, estos kilos de alimentos que traen las personas que visitan el Belén son muy bienvenidos, pues en estos momentos el comedor ofrece diariamente en torno a un centenar de desayunos y 200 comidas al mediodía, una cifra que ha aumentado casi el doble en el último año. Los que acuden allí, tanto inmigrantes como personas de la localidad, se encuentran en una situación de marginación total. Por el perfil de pobreza total, pobreza total y sobre todo mucha exclusión total. Personas que no solamente vienen con el problema del hambre, vienen con el problema de que no tienen ropa, también nos ocupamos un poco de recoger ropa y repartir la ropa. En las instalaciones del comedor trabajan 10 personas que de manera voluntaria donan su tiempo y cariño para ofrecer un plato de comida caliente. La comida caliente es la que más... el arroz también. Piden el arroz pescado, frito, también les gusta mucho. Los voluntarios que desempeñan diferentes funciones en el comedor provienen de diferentes países y llegan hasta allí por diferentes motivos, pero todos se comprometen con el trabajo que allí realizan. Yo de corazón ayudo a todo el mundo, hago lo que más puedo y tengo que trabajar para mi estómago también. Este comedor social se encuentra en el polígono industrial Huerta Márquez de la localidad Lepera y hasta allí se pueden desplazar todo aquel que quiera para contribuir, donando alimentos y también ropa.